Yo soy el resultado de haber tenido la oportunidad de nacer para cantar, de ir conociendo todo lo que necesita pasar un cantante para irse formando, para ir aprendiendo cómo se dicen las canciones, cómo se expresa ese don maravilloso de los compositores que nos permiten a sus intérpretes y a ustedes en un momento dado hacer parte de nuestra vida una canción, parte de nuestra historia. Cantando música en inglés de Johnny Matz, no cantando en español sino cantando música en inglés y me contrataron, fue mi primer contrato de dos sencillos, uno por año. Mi primera grabación que fue la canción de Jimmy Fontana, El Mundo, en octubre del 1965 con 17 años de edad. La serenata de triunfo, la serenata de felicidad, de cuando eres correspondido, de cuando te prenden la luz porque uno está esperando que sea un chispito de luz que hay ahí para saber si uno ha recibido y que te estén escuchando y la ilusión y la cara y los ojos de la persona que dice mira nos prendieron la luz, si nos están oyendo, ay mañana se va a sentir tan contenta mi novia. Gracias a Pepe Jara yo pude empezar a desarrollar un estilo y pude empezar a conocer cómo se entrega el corazón a la hora de cantar una canción. Empecé a grabar un LP, amigos queridos, que me dijeron que había quedado muy fino. Mi nombre empecé a usarlo doble por honrar la memoria de mi padre que acababa de fallecer, perdón José Sosa Esquivel, como les platiqué del Mundo octubre del 65 y en este octubre del 69 llega don Memo Infante de Argentina con dos pistas preparadas a tono de varón para mí. Una de ellas la canción que acababa de ganar el Festival de Argentina en la versión original de la señora Mirta Pérez de Venezuela que era ni más ni menos la nave del olvido. Empieza a desarrollarse la historia de lo que fue el inicio del Festival Loti que anteriormente se llamaba Festival Mundial de la Canción Latina. Me inscriben a mí en el 1970 en marzo con la canción El Triste del maestro Roberto Cantoral y con la canción Dos del maestro Abuelo Rivas para representar a México en un festival de canciones. Y bueno, ya recordarán ustedes algo que ha sido para mí en lo personal, en mi mente, en mi corazón, uno de los recuerdos más grandes que sigo teniendo. La magia de la televisión, la magia del video nos va a permitir hacer una remembranza de lo que fue aquella final en donde México obtuvo el tercer lugar con la canción El Triste del maestro Roberto Cantoral. Al terminar la canción dice, acaban ustedes de escuchar El Príncipe de Manolo Marroquín con El Príncipe de la Canción, José José. Y desde entonces se me quedó este epíteto que ustedes han querido que forme ya parte de mi vida personal y profesional del Príncipe de la Canción. Llega a México y se establece una compañía que se llamaba Ariola BMG y me mandan llamar, me contratan, me mandan a Europa por primera vez, conozco España. Creo que es la primera canción que grabo yo sin hablarle definitivamente, intrínsecamente a las parejas. Hablar de ella o hablar de él, habla de una cosa que es una escuela impresionante para toda la humanidad. Manuel Alejandro, es mi primer contacto con Manuel Alejandro. Sin conocerlo me habían regalado un cassette que él grabó, él, con canciones de él y donde yo extraje amar y querer. Me toca ser parte del cambio del manejo del idioma que hubo a través de esta canción tan importante de Gavilano Paloma. Me acuerdo muy bien que cuando me iba yo a grabar lo pasado pasado, me dijo Juan Gabriel, oye, ya que tengas grabada la canción, te juntas a toda la gente que ande por ahí en el estudio, los metes al micrófono y les pides que ahí donde dice, pide un aplauso, que los pones a aplaudir a todos. Decía, Dios mío, qué idea más rara, ¿no? Había logrado reinstalarse en el éxito a nivel internacional, trabajaba en todos los Estados Unidos, Centro, Sudamérica, Centroamérica, pero que no estaba en su casa, que no tenía tiempo de ver crecer a sus hijos, que no tenía tiempo de ser esposo, que no tenía tiempo de ser hijo y todas esas complejidades las retrata en esta canción biográfica que fue la primera que él escribió para mí, Rafael Pérez Bautija, Mi vida. El amor es cosa de dos y como quedamos hace un rato, es cosa de dos a 50%. Hemos aprendido que a la gente hay que quererla como es. No hay que predisponerlos. Mira, si tú haces lo que yo te digo y te portas como yo quiero y haces todo lo que a mí me conviene y yo te voy a querer mucho, eso no es amor. Es la colaboración, lógicamente, de un compositor de oficio, como dice Serrat, el compositor tiene que hacerlo de oficio, como Rafael Pérez Bautija, que se sienta en escribir las cosas que te pasan, como Roberto Libby, que en ese momento escribió la biografía absoluta de todo lo que yo estaba viviendo en aquella época. Cerca de lo que ha sido la historia de mi discografía, solo me faltaba entregarles una grabación completa con un personaje fuera de serie de la composición en español, que es mi amigo el señor Juan Gabriel. Gracias. 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 Gracias.